Buenos días, soy Luis Ángel Jiménez Arriaga y vamos a hablar sobre las técnicas de PCR Multiplex. Como introducción tenemos que las infecciones de transmisión sexual afectan a personas de cualquier estado social y edad. Son más comunes en quienes tienen conductas sexuales riesgosas y el diagnóstico convencional solo permite determinar un patógeno a la vez y no se realiza una determinación completa de los microorganismos causantes de estas infecciones y el uso de técnicas moleculares es lo que planea realizar, es poder identificar más patógenos a la vez. Entre métodos tenemos que la muestra quedó conformada por 50 mujeres de edad fértil que acudieron a consultar al ginecólogo a realizarse una prueba de Babanicolau para identificar los patógenos causantes de las infecciones de transmisión sexual tomaron muestras de secreción vaginal y se procesaron por medio de extracción de ADN y se realizaron de PCR Multiplex. La toma de muestra y transporte se formaron muestras de secreción a través del cepillo cervical como un buffer adecuado y luego fueron transportadas en un kit de recolección de muestras. La extracción de ADN viral está conformada por los siguientes pasos que son 200 microlitros de la muestra con 20 microlitros de OIGA en proteasa 200 microlitros de buffer AL se llevaron al buffer por 15 segundos y se incubaron a 56 grados durante 10 minutos se les adicionaron 200 microlitros de etanol y se llevó al borde durante 15 segundos se trasvasó el izado a una columna de centrifugar durante un minuto a 8000 revoluciones por minuto pasar la columna en un tubo de colección de 1.5 mililitros limpio y adicionaron 500 microlitros de buffer AW1 y centrifugaron durante un minuto por 8000 revoluciones por minuto se pasó a la columna de un tubo de colección de 1.5 mililitros limpio y se adicionaron 500 microlitros de buffer AW1-2 y se centrifugaron durante 3 minutos a 14.000 revoluciones por minuto se pasaron a la columna de un tubo de colección de 1.5 mililitros limpio y se centrifugó durante un minuto a 14.000 revoluciones por minuto se le adicionaron 500 microlitros del buffer en el centro AE en el centro de la membrana y se incubaron temperaturamente durante 2 minutos se centrifugaron durante un minuto a 8000 revoluciones y se congeló la muestra a menos 4 grados centígrados ya para una amplificación se prepara la PCR Master Mix que fueron 4 mililitros de 5 XSTD6 ACPM 3 microlitros de solución 8 MOP 10 microlitros de 2 Multiplex Master Mix 17 microlitros por el volumen total de la PCR Master Mix y se mezclaron por inversión más de 5 veces mediante un agitador o centrifugar brevemente se colocaron líquidas de 17 microlitros de PCR Master Mix en 0.2 mililitros de tubos para PCR cerrados y se añadieron 3 microlitros de cada muestra de ácido nucleico a tubo respectivo 17 microlitros de PCR Master Mix y 3 microlitros de muestra de ácido nucleico a un volumen de 20 microlitros de total de la reacción lo que se percibió de simplificar simultáneamente es un único tubo distintas secuencias específicas lo cual necesita una amplia implica que los reactivos mezclados y el programa realizado sean suficientes y adecuados para permitir la detección de cada diana y no inhibir las demás con el fin de esto se llegaron a cabo varias, tienen que cumplirse varios términos como escoger o diseñar los oligonuclétidos que no interaccionen entre sí es decir, que no formen oligómeros que tengan temperaturas de anillado similares que cada pareja amplifique una única secuencia diana y que generen ampliaciones de tamaño suficiente diferentes para poder separarlos en los diferentes tabas de la aplicación